Chiquilla 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 Adolescente, vuelve al hogar, adolescente. Por fin, regresa. Sé que nadie te comprende de la sociedad, sé que sientes en tu alma tan la soledad. No quieras pasar de todo y vuelve a soñar, eres solo una placha, vuelve a volar. No te hundas en un mundo que no te oculta, eres solo una paloma que empieza a volar. Este mundo de las drogas debes soltar, solo tienes quince años, vuelve a volar. Adolescente tú, adolescente, has querido volar. Me he equivocado nuevamente, adolescente tú. Adolescente, vuelve a volar. Adolescente. 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 Adolescente tú, adolescente, al que no volar, equivocada, adolescente, adolescente tú, adolescente, vuelve a volar. Adolescente. Adolescente.